Muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ceremonia de cierre de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Llegó el cierre. Increíble lo rápido que pasaron estos 10 días. Estamos realmente muy contentos por todo lo vivido y queremos agradecerle a todos los que están ahora acá y a todos los que nos acompañaron durante estas 10 jornadas en las que tuvimos influencers, profesionales, empresas y funcionarios públicos de prácticamente todo el mundo. La FIDI, recordemos, fue organizada por el Instituto Ciudades del Futuro de Argentina, junto con la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y la empresa Big Shonan, que fue la que desarrolló esta plataforma en la que se llevó a cabo el evento. Esta primera edición de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes contó también con el apoyo de los Ministerios de Turismo y Deportes y de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, de los organismos españoles CEGITUR e IMATUR y de la Fundación FIWARE. Para comenzar con este cierre, a ponerle el broche final a este evento tan novedoso e importante, le voy a dar la bienvenida primero a Nahuel Barberó, quien es presidente del Foro de Profesionales en Turismo. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Jessica, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, bien, como decías Jessica, increíble ya llegar al último día de la jornada de esta Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, donde también tuvimos en el marco de esta FIDI el seminario que terminó hace unos días atrás, nada más. Este encuentro durante diez días donde participaron empresas, líderes de tecnología y del turismo, de Argentina y de otras partes también del mundo, un montón de funcionarios públicos, nacionales e internacionales, y funcionarios también de gobiernos locales vinculados a la parte, digamos, a los aspectos tecnológicos de los gobiernos locales. Así que más que contento de estar acá, orgulloso de estos diez días, de cómo salió la feria, ahora más adelante van a dar algunos datos duros, pero sé que hemos tenido una participación espectacular y hemos recibido un montón de mensajes de agradecimiento y de gente que ha estado muy contenta por cómo vivimos estos diez días. Así que bueno, porque, yendo un poquito y tratando de ser lo más resumido o lo más breve posible, con respecto al tema de los DTI, el DTI para nosotros es un modelo de desarrollo turístico local, ¿no? que en realidad plantea un nuevo paradigma de abordaje para lograr objetivos que se vienen planteando desde hace ya tiempo, desde el enfoque de la sustentabilidad. Es un modelo de desarrollo turístico enfocado en el desarrollo humano sustentable, que trabaje para mejorar la experiencia del turista, pero en función de que esta experiencia mejore la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de los distintos destinos y los diferentes destinos turísticos que tenemos en el país. Y si bien este modelo ya tiene un recorrido en otros países, como España, nosotros acá en Argentina estamos dando los primeros pasos. En este sentido tenemos que celebrar el espacio que se creó en la FIDI y el seminario para poder abordar estos temas vinculados al DTI, porque lo hicimos de un enfoque relacionado al ejercicio práctico y diario de la gestión pública del turismo, pero también desde una perspectiva académica, en el seminario, para poder generar las discusiones que nos permitan llegar a un punto de acuerdo, de consenso, para emprender este camino con una unidad de concepción, o la unidad de concepción necesaria para asegurar el éxito de todos los destinos turísticos de nuestro país. Así que bueno, no quiero terminar sin agradecerle a todas las personas que participaron de este evento, a las personas que disertaron en los diferentes espacios que hubo en la feria y en el seminario, a la gente de la organización y en especial al Instituto de Ciudades del Futuro, que se puso al hombro este proyecto, y a la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Buenos Aires, en cabeza de su decano, Guillermo Oliveto, y el secretario de Extensión Universitaria, Cristian Grillo, por ser parte de este proyecto. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado, y bueno, ahora sí, te dejo Jessica, sé que vas a presentar a un amigo y otra persona, que también fue parte muy muy importante, él y su equipo de trabajo para que esto se pueda desarrollar, con el éxito que se desarrolló, con Jonathan, a quien también saludo, también voy a saludar, lo saludo a Mauro y a Gonzalo, que van a estar después, pero bueno, lo saludo a Jonathan, que fue muy importante el trabajo que hicieron, él y todo su equipo técnico fueron una parte fundamental para que esto pudiera salir adelante, y exitoso como creemos que fue. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nahuel, ahí está Nahuel Farberó, quien es presidente del Foro de Profesionales en Turismo, y como el mismo Nahuel decía, ahora le voy a dar la palabra a Jonathan Bas-Matzian, quien es cofundador y director de Big Shonam, la empresa que estuvo a cargo del desarrollo de la plataforma, en la que se llevó a cabo la Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias a todos por estar presentes en esta primera edición de FIDI, estamos muy contentos de esta alianza, gracias Nahuel, el equipo, Gonzalo y todos. cuando empezamos a, cuando nos contactaron y nos presentaron a este proyecto, la verdad que nos entusiasmó muchísimo, creo que era la oportunidad para hacerlo. desde Big Shonam nosotros desarrollamos esta plataforma de eventos virtuales, fuimos los primeros acá en la Argentina, y tener proyectos como estos, la verdad que está muy bueno, no solo para la Argentina, sino para el mundo, FIDI fue una feria internacional, la verdad que hubo personas que participaron de todas partes del mundo, speakers de todas partes del mundo, y esa conectividad es increíble que cada uno puede estar en su lugar y conectarnos mediante la virtualidad y mediante esta plataforma, estamos muy contentos por eso, y bueno, básicamente agradecer a todo el equipo, al instituto, a la UTN, a todos los sponsors, por acompañarnos en este proyecto tan importante, y bueno, sin más que decir, creo que los esperamos para más adelante, seguramente, seguramente haya otra edición, y bueno, ya van a ir anunciando los chicos de la organización cómo se va a ir desarrollando. Así que, muchas gracias por todo. Bueno, gracias Jonathan, felicitaciones por el desarrollo, por la aplicación, muy bueno, y la verdad que en este momento en el que la gente necesita sentirse dentro de una feria, la FIDI le dio un poquito de eso, ¿no? Así que, gracias y felicitaciones de nuevo. Ahora le voy a dar la palabra y la bienvenida a Mauro Peltrami, quien es profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, y que forma parte del equipo técnico del Instituto Ciudades del Futuro. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, Jessica, un gusto saludarlos a todos y a todas, y agradezco profundamente a la organización de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes por haberme convocado y honrado con el rol de coordinador académico del seminario que se llevó adelante en el marco de la feria, y que fue también avalado, auspiciado y diagramado por la Universidad Tecnológica Nacional y un comité integrado por académicos de diferentes universidades nacionales y privadas. Y en este sentido, sumándome a los agradecimientos que hicieron tanto Jonathan como Nahuel, agradecer en primer lugar a la organización, en segundo lugar a todos los participantes, y en tercer lugar a todos aquellos que pusieron su granito de arena para que fuera exitosa la feria. Pero para ser muy breve, simplemente voy a comentar por qué en lo personal pienso que fue exitoso, y no es por la cantidad de personas que ingresaron, Dolamento, Gonzalo, Jonathan y Nahuel, sé que ingresaron alrededor de 30.000 personas, lo cual en términos cuantitativos puede ser un éxito para ustedes, pero yo voy a explicar por qué para mí es un éxito. Más allá de la repercusión y que realmente 30.000 personas en una feria es realmente fantástico y lo felicito. Creo que la feria fue un éxito porque justamente permitió generar espacios de intercambio. Espacios de intercambio para seguir de entre todos teniendo acceso a nuevos modelos teóricos, metodológicos, a nuevos instrumentos para el abordaje territorial y para repensar la forma en la cual diseñamos, implementamos y evaluamos políticas que contribuyan a mejorar realmente la calidad de vida de nuestra ciudadanía, que acerquen la política a la ciudadanía, que permitan tener un Estado presente y un mercado turístico mucho más competitivo, y que podamos encontrarnos, intercambiar, interactuar, pensar la actividad turística en el momento más difícil quizá de la historia de esta actividad. Creo que el éxito de FIDI hay que medirlo en tanto espacio de intercambio de experiencias, pensando en un horizonte de expectativas. Y en este sentido creo que está más que logrado, y entiendo que entre todos quienes hicieron FIDI, quienes participaron de FIDI, se ha logrado mejorar, se ha logrado encontrar mejores herramientas, mejores espacios, y también digamos repensar críticamente lo existente para entre todos continuar apostando a un desarrollo humano sostenible en Argentina y también en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a todos quienes participaron, gracias Jessica también por cederme el uso de la palabra, gracias Gonzalo, Nahuel y Jonathan por haberme considerado a mí también para esta tarea. Bueno, muchísimas gracias Mauro Beltrán, quien forma parte del equipo técnico del Instituto Ciudades del Futuro y que estuvo a cargo de los seminarios en esta FIDI. Y para cerrar este evento precisamente de cierre, le voy a ceder la palabra a Gonzalo La Rosa, quien es el director del Instituto Ciudades del Futuro, organizador de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias Jessy, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias Jessy también por estar todos los días ahí abriendo todas las sesiones, haciéndolo de una manera tan impresionante. Bueno, pasó entonces la FIDI, pasaron estos 10 días de, como decía Mauro recién, de intercambio de experiencias, de conocer proyectos, iniciativas, distintas formas, ¿no?, de relanzar un turismo en esta época tan complicada para el sector y vinculado con la innovación y con la tecnología. Cuando hace más o menos 6 meses o 7 meses empezamos a pensar en esta idea y con toda la persona que hablábamos, que le decíamos que queríamos hacer una feria, pero que en realidad sea un espacio más de intercambio y todos nos decían que 10 días era una locura y que, bueno, que iba a ser muy complicado, así que, pero bueno, seguimos adelante y porque si no, no nos iban a entrar tantas cosas, ¿no?, tantas cosas para mostrar y le metimos con todo, entonces finalmente llegamos a este día 10, estamos muy cansados, hubo muchísimo esfuerzo, pero estamos muy contentos. Yo voy a entrar a contarles algunos números porque me parece que es importante en este ámbito cual y cuantitativo del que hablaba también Mauro y que, bueno, y que Nahuel incluso también hizo referencia. Nosotros en la FIDI, por eso decíamos que 10 días era lo que teníamos que tener, y creo que nos quedamos cortos, pero tuvimos más de 400 disertantes de todas partes del mundo. Tuvimos ponencias de enorme calidad y casi todos de habla hispana, encima, fortaleciendo también la importancia de tener y diseminar contenidos y que haya también presentaciones en nuestro idioma. Tuvimos más de 100 municipios argentinos que participaron de la FIDI, mostrando sus destinos turísticos y 70 de ellos contaron con un stand. Hubo más de 100 presentaciones culturales, ¿no?, también ratificando la necesidad de hacer trascender a nuestra cultura y a nuestras expresiones culturales como parte también importante del turismo. 200 instituciones y organismos que nos dieron su apoyo institucional. Muchas de ellas también pudieron presentar sus iniciativas en el ciclo de conferencias y algunas también en el seminario y en la muestra cultural. Y tuvimos más de 250 empresas y profesionales que pudieron dar a conocer, por supuesto, y emprendedores, sus soluciones, sus ideas y sus proyectos. Así que, bueno, la lista de agradecimientos es enorme, enorme. Quiero empezar primero, y de la mano también de Nahuel, por agradecer a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, que confiaron en poder realizar este seminario tan importante, liderado por Mauro y por Nahuel, y el workshop de una temática tan novedosa. Queremos agradecer también a los militerios de turismo y deportes y de desarrollo productivo de la República Argentina, también nos dieron un enorme apoyo, no solo de sus ministros que estuvieron en la apertura, sino también de sus equipos y de muchos funcionarios que estuvieron también participando activamente en la FIDI. Queremos agradecer también a Segitura Inbatur, de España, que es un lujo que nos dieran su aval y que aparte puedan organizar y estar presentes en una gran cantidad de sesiones y aportar también muchos destinos turísticos de ese país y de esa comunidad, que han podido mostrarnos también cuál es el camino que tenemos que seguir para poder transformarnos en este horizonte. Por supuesto, también queremos agradecer a la Fundación FIWARE, que nos apoyó en organizar la FIDI, pero también en organizar el FIWARE Day América, y también el Hackatur, que ya vimos la entrega de premios hace un ratito y que tuvo más de 100 inscriptos, algo que se organizó en muy poco tiempo y la verdad que fue un éxito rotundo. Y después a empresas como Huawei, Aprendio Hospitalidad y otras instituciones también que nos apoyaron en este enorme desafío. También tenemos que agradecer, por supuesto, y ahí lo tengo a Jonathan escuchando, a la empresa BigJonan, que no solo pusieron la plataforma innovadora y de vanguardia, sino que también nos refuerza esta idea de innovar para reinventarnos, ¿no? Y esto de hacer un evento con tantas visitas y con tantos disertantes y de tantas partes del mundo, como decía Jonathan, sin movernos de nuestras casas o de nuestras oficinas. Pero bueno, lo que más quiero agradecer, y en esto también tomo un poco de lo que decía Mauro, de que no todos son números y temas cuantitativos, queremos agradecer a los equipazos que laburaron en todo esto, al equipo de la FIDI, ahí encabezados por Pato Colo Martínez, que se puso la 10 del Diego también, así que impresionante, a la más de 30 personas que laburaron en este proyecto, muchos sin dormir, incansablemente, así que también es importante, incluyendo, por supuesto, al equipo de BigJonan y a los técnicos que están ahí atrás, que también laburaron con un montón de profesionalismo, y bueno, hago obviamente extensivo el agradecimiento al Instituto Ciudad del Futuro, encabezados por Nadia Colo Martínez, por Mauro y Nahuel, que están ahí, que aparte el Instituto y muchos de sus profesionales y de las personas que lo componen, montaron sesiones excelentes, muy interesantes, y a la Fundación también Ciudad de la Plata, que es en donde está el Instituto, que nos da siempre la libertad de organizar todas estas locuras, por supuesto, a la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, que está coordinada por Andy, Ciperovi, Chiosky y Bustos, junto con Nadia y Mauro también, al equipo técnico de la red, esta red que está siempre impulsada por la comisión directiva, que tracciona en cada una de sus regiones y con este enorme esfuerzo y apoyo de cada uno de los 140 municipios adheridos y de todos los que participaron de la FIDI, fue un placer que puedan estar acá, a pesar de que están todos enfocados, como decía Mauro también, en la reapertura del turismo y en tratar de revertir esta situación tan crítica en el turismo mundial y obviamente en nuestro país, pero que pudieron participar activamente, así que bueno, como pueden darse cuenta, darse cuenta atrás de todo esto hay grandes personas, hay equipos que hacen que las cosas pasen, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener las mejores ideas, podemos tener las innovaciones más creativas, pero las cosas se ponen en marcha y pasan cuando hay personas que las hacen hacer. Así que bueno, en síntesis, y no me quiero extender mucho más, podemos dar por cumplido el objetivo que teníamos de virtualizar, por un lado, la oferta turística de muchos destinos de Argentina y del mundo, conocer también virtualmente los proyectos de innovación y a su vez poner sobre la mesa aspectos vinculados con la gestión de datos, la generación de información, la digitalización, la inteligencia turística y muchos otros conceptos que vimos durante estos 10 días, que llegaron para quedarse, que se profundizaron con esta crisis, pero que también hay aspectos que no podemos dejar de lado, y es muy importante también decirlo, porque si hay algo que pudimos confirmar en casi todas las sesiones, tanto del ciclo de conferencias como del seminario, y que también lo dije recién en la organización mismo de este evento, es que tanto en Argentina como en América Latina y como en todo el mundo, podemos tener destinos turísticos inteligentes, si ponemos obviamente en el centro a las personas, de manera inclusiva, apoyados en el talento humano, de los gestores públicos, de académicos, de docentes, de investigadores, de quienes se aportan desde las organizaciones no gubernamentales, de cámaras, polos, bueno, de asociaciones informales, incluso de santos de importantes, emprendedores, empresas, un montón de equipos que han trabajado y que impulsan siempre este desarrollo local, que bueno, que es obviamente lo que decimos, y que también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de personas, estamos hablando también que tienen que estar en el centro, los habitantes de nuestros suelos, que son los verdaderos beneficiarios, como decía Mauro, y que también son grandes impulsores y promotores de nuestros destinos. Y por supuesto también los turistas y visitantes, que vienen a disfrutar de nuestros atractivos, pero también vienen a cuidarlos. Así que bueno, pasó la FIDI, 100% virtual, pero seguramente nos volveremos a encontrar el año que viene, y esperamos que pueda ser en persona, porque nada reemplaza este cara a cara. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Bueno, gracias Gonzalo, felicitaciones a vos, felicitaciones a todo el equipo. Yo me voy a correr dos segundos del rol de presentadora para agradecerles personalmente por la oportunidad y por haber confiado en mí, cuando prácticamente no nos conocíamos, no nos conocemos personalmente. Así que nada, de verdad les quiero agradecer y la pasé muy bien. Y aprendí un montón, así que imagino que todos los que estuvieron del otro lado también lo vivieron de la misma forma. Así que de vuelta, felicitaciones a todos. Y los invito a que todos estemos en pantalla, no sé si ya estamos o no estamos. Y que estamos todos en cámara, bueno, perfecto. Acá se vendría el aplauso, no sé, pero por lo menos sonriamos para la foto, no, bueno, aplaudimos. Bueno. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a todos. Un placer compartir equipo con todos ustedes. Y nos vemos el año que viene, ¿no? Sí, obvio. No hay duda. Nos vemos entonces el año que viene en la segunda edición de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!